Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo único Magnífico Fantástico Mítico Mágico Y elástico Ídolo único Magnífico Fantástico Mítico Mágico Y elástico Bietitán Nelacido Matato canada Torotea Bietitán Nelacido Matato canada Torotea M Lehrer Mágico Mágico — ¡Gracias! ¡Gracias!